Siempre consigues de mí lo que quieras Mueves tus hilos así a tu manera Soy de tus cuentos de amor El personaje mejor, sí señor Y me tiene esa tonto dominada Marioneta, siempre amada en tu libertad La que si me sigue presta por un poco de tu amor Marioneta, esa fiel enamorada Que se da toda por nada sin ninguna condición Siempre me tienes ahí a tu alcance Puedo reír o llorar como mandes Un volcán de pasión Desata en tu habitación, sí señor La que cada y todo entrega por amor Marioneta, siempre amada en tu libertad Marioneta, la que si me sigue presta por un poco de tu amor Marioneta, esa fiel enamorada Que se da toda por nada sin ninguna condición Marioneta, siempre amada en tu libertad La que si me sigue presta por un poco de tu amor Marioneta, esa fiel enamorada Marioneta, esa fiel enamorada Que se da toda por nada sin ninguna condición Que se da toda por nada sin ninguna condición Marioneta, siempre amada en tu libertad Marioneta, la que si me sigue presta por un poco de tu amor Marioneta Marioneta